Bueno, yo creo que lo que ha pasado con la asociación de Euskal Herria y de Euskadi es consecuencia de la paranoia y la mentira que han cultivado algunos en los últimos años de la Euskal Herria política que no existe y no ha existido nunca. Eso es consecuencia, pero me parece que el que hayan firmado la gran mayoría de jugadores de la Treti, de la Real y demás, me demuestra que aquí hay mucho acojonado. Porque estoy convencido de que no todo el mundo está con la paranoia esa de la idea de Batasuna, no todo el mundo está en esa batasunización. Y yo les pido a los jugadores de la Treti, de la Real y de la VES, que siguen a jugar al fútbol, que bastante nos amargan los domingos por la tarde o los sábados porque no ganan un partido y están en segunda o los penúltimos o que ahora se metan a hacer de Batasunos. Que se pongan a jugar al fútbol, que de ellos solo se salva los del Real Unión.